¿Qué tal chicos? Yo soy el pocholin chochorado, el nopal en tu corral, el carrito pocho que está descompuesto enfrente de tu casa, el molcajete que usa tu abuela para cocinar, yo soy ese personaje medio raro que te hace a veces incómodo, nomás estoy aquí para darles mi eterna gracias a todos los que siempre nos dan comentarios, a todos los que siempre nos dejan ese like, a los que nos han dado esa suscripción, a los que le han dado esa maldita campanita gris que inventó YouTube por quien sabe por qué, a los que nos siguen en Facebook, a los que nos siguen en Instagram y me mandan mensajes y les respondo what's up homie, a todos ustedes les quiero dar mis más enternas gracias de mi parte, de parte del equipo de X-Life Fitness, de los que están en la oficina, el wey que hace las habitaciones, el wey que nos toma las cámaras, el wey que está en Texas haciendo todo el programming, que es bien enojón, pero aún así lo queremos al cabrón que ya perdió como 80 kilos con este programa, ya vamos a llegar a los 100 mil, ya estamos así, a una gota de llegar a los 100 mil, yo creo que para el tiempo que ya se sube este video ya estemos ahí, se supone, a lo mejor a nosotros por ser mexicanos no, pero se supone que nos van a mandar una placa de los 100 mil, cuando llegue esa placa vamos a tomarnos un video con todo el grupo, para que ustedes vean esa hermosita placa, y ojalá en el futuro ya no sea un shot de Tonaya, de ese bote de garrafón que compres por 50 pesos y ya cuando lleguemos al millón, no sé, podamos chingarnos algo así de bonito como esto, sería la onda poder abrir esto con el grupo, pero todavía andamos, este, encontrando maneras de hacer grabaciones y todo eso, va creciendo este desmadre, va creciendo poco a poco, pero con la ayuda de ustedes, está explotando, está explotando en enorme con los videos que sí nos ayudan a compartir, cuando nos dejan sus comentarios, cuando nos dejan su amor, cuando nos tiran las madres, todas esas cosas nos ayudan de mucho, so, esto es para ustedes, y una especial, especial, especial gracias a todos esos que han agarrado nuestro programa de 3-Man Challenge, todos los que están agarrando nuestros programas nutricionales, los programas de infierno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes, este, he podido crecer como persona, como entrenador, como atleta, porque aprendo varios detalles de cada cliente, siempre desde la juventud, cada cliente me enseña algo, y muchísimas gracias a ustedes, que han tomado el tiempo para ver todo mi contenido, y no saben lo feliz que me hace, que lo han podido aprender, han podido aplicar cosas, ya esto sale fuera de mis gimnasios, ya esto se está expandiendo a algo más grande, que eso era la última meta que tenía en esta vida, era poder hacer algo más grande, lo que ya tenía en cuestiones de ayudar a clientes en cuanto a lo de gimnasio, y eso, esto es gracias a ustedes, este shot de 50 centavos, es para ustedes, y muchas gracias. Ah, no está tan mal, ah, ok, sí, no, ya, 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 ya dio ese saborcito de, que era una mala idea, all right guys, muchas gracias, oh, y aquí les dejo contenido extra de, de pasadas competencias, y este, exhibiciones que he hecho en la Universidad de Guadalajara, para que disfruten un ratito de mis dolores de espalda, crap, peace. Gracias. ¡Bienvenidos a la avenida! ¡Bienvenidos a la avenida! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que preguntan de la manera que yo entreno, ahí subo todas las cosas día tras día hasta las fotos de mi perro Axe.